PURITA CALIDAD Un saludo cordial para mi tío querido Hernancito Colombo Y toda su vallada allá en Guaranda Madre, no me olvides Ayúdame, desde cuando te encuentres Sola, ando muy sola En esta vida, madre, cuánto te extraño Estoy sufriendo y no estás, estoy llorando y no estás ¿Por qué te fuiste, madrecita mía? Estoy sufriendo y no estás, estoy llorando y no estás ¿Por qué te fuiste, madrecita mía? Madrecita linda, donde quiera que estés Nunca me olvides Para mis hermanas queridos Alec, Vladimir Para ustedes con cariño Y esta canción malalcada Para todas las madrecitas En el Ecuador Y el mundo entero Madre, no me olvides Ayúdame, desde cuando te encuentres Sola, ando muy sola En esta vida, madre, cuánto te extraño Estoy sufriendo y no estás, estoy llorando y no estás ¿Por qué te fuiste, madrecita mía? Estoy sufriendo y no estás, estoy llorando y no estás ¿Por qué te fuiste, madrecita mía? Desde Ecuador Para el mundo entero Esta es mi inspiración Estoy sufriendo y no estás Estoy llorando y no estás ¿Por qué te fuiste, madrecita mía? Estoy sufriendo y no estás Estoy llorando y no estás ¿Por qué te fuiste, madrecita mía? Para todos mis amigos En las redes sociales Gracias por su apoyo Y me voy Y siempre volveré Tu chiquita, el amor Ahora, tú a loco ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.